Hola a todos los aficionados del Inter. Como bien saben, el equipo de Antonio Conte se encuentra ya en octavos de final de la Europa League. En esta oportunidad deberá enfrentar al Getafe, noveno equipo español en competiciones europeas a lo largo de la historia. Pero conozcamos mejor al equipo de Pepe Bordalás. Aquí, 10 curiosidades del Getafe. Refundado en 1983 y tras lograr el ascenso de manera consecutiva desde la regional, año tras año, el Getafe debutó en la máxima categoría del fútbol español en el año 2004. Convirtiéndose en el cuarto equipo y primero, no situado en la capital de España, en representar la Comunidad de Madrid en primera división. En el año 1998, cuando el Inter ganaba su tercera Copa UEFA, se inauguraba sobre la ladera de una montaña y esta es su principal peculiaridad, el Coliseo Alfonso Pérez. Estadio que vio crecer a su equipo durante 12 temporadas consecutivas de Liga. En mayo del 2010, se jugó allí la final de la Champions League femenina. Un estadio que alberga aproximadamente 16.500 espectadores, convirtiéndose en uno de los 50 estadios con mayor disponibilidad de España. Si hay algo en común con aquel primer Getafe deportivo, es el color azul de su camiseta. El origen bastante claro, desde sus inicios y también en los años sucesivos, Getafe era una población no demasiado grande, en la que habitaban la mayoría de gente obrera. Por lo que era bastante común que los jugadores llegaran al entrenamiento con el típico mono color azul. Hay otra versión, sin embargo, que indica que la elección fue de carácter religioso. Es que el manto de Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona de la ciudad de Getafe, era también de color azul. El estadio le debe su nombre al exjugador Alfonso Pérez. Curiosamente, nunca jugó en ese campo, ni se enfrentó al Getafe, ni vistió la camiseta azulona. Nació en la localidad madrileña de Getafe y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la época. Tras una votación popular, finalmente se le adjudicó el nombre al estadio. Emilio Butragueño, ídolo del Real Madrid y un grande del fútbol mundial, considera Getafe su casa y la de su familia. Es que allí nacieron sus tíos, sus abuelos, sus padres. Recordemos que Butragueño debutó en el equipo blanco bajo las órdenes de Alfredo Di Stéfano en febrero de 1984. Cuando Pepe Bordalás se sentó en el banco del Getafe en septiembre del 2016, su equipo se encontraba vigésimo primero en la tabla de posiciones de la segunda división española. Poco más de tres años después, el Getafe se encuentra en octavos de final de la Europa League, tras haber eliminado al Atrax, un gigante europeo. El míster hizo del equipo azulón, un equipo temible y siempre competitivo. Uno de los jugadores fundamentales del equipo es el volante izquierdo Marc Cucurella. Criado en el Barcelona, equipo con el que ganó en suelo italiano el prestigioso Memorial Gattano Girea Sub-14, venciendo en la final en el año 2012 al Milan. Al momento del sorteo, el Getafe se ubica en el top 5 campeonatos europeos 2019-2020, que recibió menos conclusiones. A su vez, fueron 14 los goles de balón parado que realizó más que cualquier otro equipo y solo 6 en contra, uno más que el Real Madrid. Condición que lo lleva a ser un equipo muy eficaz en defensa e innovador en ataque. Sin embargo, es el equipo que más faltas cometió en lo que va de la temporada. En 5 de 8 partidos de lo que va de esta Europa League, el arquero fue Leandro Chichisola. El argentino tiene un pasado en Italia, 131 partidos para él con la camiseta de la Spezia en Serie B. Por los octavos de final de la Copa Italia 2015, el ex-river le tapó un penal a Pjanic en una atajada memorable y eliminó a la Roma en el Estadio Olímpico. Este será el primer encuentro en absoluto en competiciones europeas entre el Inter y el Getafe. La última vez que el Inter se enfrentó a un equipo español en la fase de eliminación directa de la Europa League, pasó el turno. Fue ante el Valencia en cuartos de final en la temporada 2001-2002. En Champions League dejó en el camino al Barcelona en la semifinal para luego coronarse campeón. Fue en la temporada 2009-2010. ¡Chau! Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima Euro Express, Forza Inter. ¡Gracias! ¡Gracias!